Flavia Lau sorprende con su atrevido look para el Festival de Covachela en Estados Unidos Flavia Lau sorprendió a través de sus redes sociales al lucir el vestuario que utilizó en el Festival de Covachela en Estados Unidos La rubia disfruta del evento musical junto a la ex de Hugo García, Manferneira y a la mejor amiga de este también, Luana Barrón Este gran festival que reúne a grandes artistas invitados contó con la presencia de Flavia Lau Sin embargo, Flavia Lau contó este trágico episodio Bueno, no tengo mi voz así por cierto, pero me les voy a contar Se me cayó el VIP bracelet de Covachela, que son para los tres días, porque se rompió Lo agarré y se me cayó el festival, imposible encontrarlo, así que me fui Mi declaración de amor hacia Flavia Lau, ella me suma y hace que yo crezca El más enamorado, Austin Palau, realizó una entrevista para una radio internacional de Panamá Donde se desvivió en halagos hacia la influencer peruana Flavia Lau Al ex competidor de Estos Guerra le preguntaron cómo sería su relación con la ex de Patricia Parodi Si es que él se internacionaliza, a lo que Austin Palau comentó que Flavia también estaba metida en el rubro de la música Y que ella también viaja mucho, que solo le suma en su vida Es difícil, pero tengo la suerte de que ella hace casi lo mismo que yo Entonces hay comprensión, hay empatía de por medio, que es el principal Y yo siempre lo digo, o sea, las personas llegan a tu vida como un fin Y es enseñarte, es hacerte que crezcas, que te sume, ¿verdad? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video